Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Cómo estamos, gente? Y aquí estamos de nuevo rankeando con la cuenta secundaria, la cuenta del pibe y el panita. Y bueno, os estaréis preguntando que he cambiado, he puesto un nuevo layout. Hacía muchísimo tiempo que tenía muchísimas ganas de retocar la imagen un poco de mis directos, de mis vídeos. Y la verdad es que el resultado me está encantando, cómo está quedando todo. Así que nada, gente, vamos a darle en el ranking, ya que en la Championship no pude pasar de la ronda 1 porque no tuve tiempo de jugar los partidos. Y así que, pues como estoy fuera de la ronda 2, pues vamos a rankear en PvP sin más. A ver si llegamos a superestar con esta cuenta. Como siempre, gente, un like, una suscripción, se agradecería muchísimo. Y por favor, en comentarios, agradecería mucho que me dijeseis qué os parece el nuevo layout. Tengo que decir que el layout que estáis viendo es de Tsubasa, pero también tengo layouts para Fall Guys, para Mongoose, para Juegos de Miedo, para un montón de juegos, para el Rise también por ahí. O sea, tengo bastantes layouts preparados, así que simplemente hacedmelo saber en comentarios si os gustaría ver más de este tipo, sobre todo porque creo que estéticamente le da un toque mucho más bonito y eso a mí me agrada. Si me agrada a mí, yo creo que agradará a muchos de vosotros. Así que nada, pues como siempre, un like, una suscripción, se agradecería muchísimo. Y lo dicho, en comentarios, cualquier cosa que me queráis decir al respecto, será bienvenida. Y bueno, vamos a darle ya al PvP, a ver qué nos trae. Bien, ok. ¡Corre, Kluibord! No, bueno, sí. El Alberto ese no tiene Inter, creo. Bien, 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 bien. Tengo el pase ahí perfecto. No, no me lo va a quitar. Y si le cae balón alto a Díaz, tenemos una pequeña posibilidad, ¿ok? Vamos a darle, gente. Dale ahí, Pascal, vámonos. ¿Qué dices? Con la A41, ¿qué dices, tío? ¡Qué hostia! Cuidado, 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 cuidado. Corre, 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 corre. Córtalo, panita. Bien, durísimo. Vamos, línea directa. Ah, no, pero no es delantero, no va a recibir el... Nada, nada, nada. Encima, nada, F. Está Wairan ahí. El problema es Wairan. Con el maestro en duelo. A ver cómo me lo quito de encima, chaval. Nada, la quita Wairan fácil. Bueno. Poco a poco se va quemando Wairan, así que no hay problema. Vamos, vamos, vamos. Vale, Akai contra Roberto. Regate, pase. Tiene doble regate, tío, madre mía. Vamos a hacerle la entrada, yo creo. ¿A quién tiene para dar pase? A Nukebasa. Puede que dé pase. Puede que dé pase. Efectivamente. Vamos allá. Buenísima, Akai. Corre, Kluibort. Vale. Pasó, pero ¿quién llega antes? Ok, vámonos, Díaz. A ver, espadas, a ver, espadas. Nada, lo va a parar sobradísimo. Lleva extremo, pasiva con todo. Sobradísimo. ¡Y a mí me gusta. ¡Ahí me gusta. No, 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 no. No, no. No, no, no. Me gusta. Vámonos. Aquí, se me gusta. ¡No, no. Va a parar. Se me gusta. que hago un doble regate, así que mira, le voy a hacer la entrada por si acaso intentase hacer un doble regate, pero dudo que lo haga. Yo creo que va a tirar desde ahí. Vale, pasa el primero, me da igual la verdad. De Robson no pasa, así que ya, efectivamente hace doble regate, pero es tontería. Tenemos extremo, ¿cuánto? 38, me da tiempo. ¿Qué pasó la hoy? ¿No estaba roto esa hoy? ¿Dónde está esa hoy que no lo veo? ¡Ay, no, que pasa! Hombre, no, pero no es la de esa, ¡eh! ¡Para los gentiles! ¡Madre mía! ¡Madre mía, gentiles! ¡Corre, corre, corre, que llega Santana solo! Uy, ¿qué ha pasado? ¡El lag! ¡Tiene lag! Venga, tío, ¿qué pasa? Ah, primer tiempo, ok. Vale, gente, seguimos. Segundo tiempo, no sé yo, ¿eh? No lo veo claro. No ha metido a Morisaki, así que ni tan mal, pero bueno, cuidadito, ¿eh? Vamos con Cleavor mejor. Pase técnico, ¿a quién? Ah, a Pierre, fácil, fácil. A ver si no tiene Inter, por favor. No, hombre, no tiene Inter. No lo vi antes, tío, lo que tenía Inter. Joder. Pues na, Efe. O sea, ¿en qué momento llevas a Schneider con Inter y con entrada, tío? Na, Efe. No pasa de aquí. Que el panita es que es demasiado bueno, tío. Es que es demasiado perfecto. Es una locura de jugador. ¿Tiene auto Inter? Ah, no, tiene autoblock este tío, creo, ¿no? Muy bien. Ok. Pared o regate, ¿qué le hago? Pues no lo sé, la verdad. Voy a hacer regate. No, hombre, no. Ojo. Uy. Ha faltado poco. Me ha faltado muy poco ahí. Roberto de nuevo. Tiene pase. Nah, está en offside. Yo creo que va a hacer regate. Yo creo que va a hacer regate. Pase. Ojo. Rebote, ¿bien? Bien, gentile. Bien, 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 bien. Recuperamos. Ahora Abanda ahí. Vamos, buenísimo. Bien. Bien. Aún no tenemos extremo. Es que no lo vamos a tener. Es que no tengo cargadores de extremo, tío. No tengo. Venga, va, Cluibor, tío. Vamos. Es que el único que carga extremo es ahora mismo el Díaz. Y es que Díaz no puedo ponerme aquí a malgastar esta mina con él tampoco. Guau. Aquí es jugármela al máximo. Voy a hacer pase, pero... lo veo muy mal esto, eh. Nah, tiene extremo él ya, joder, tío. Dale, Cluibor. No activa auto-inter, saguada, ¿verdad? No. No estaba en zona central, menos mal. Aquí me la juego. Contra Alberto. Bloqueo. Es que no tiene... Tiene entrada inter. Yo creo que va a hacer entrada. Voy a hacer pared. Míralo, míralo, míralo. Vamos, Pascal. Es nuestro, eh. Si consigo el extremo ya es nuestro, tío. Todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Es que no va a ser gol. No va a ser gol. Es que esa distancia... Es que con esto no va a ser gol. Pero va, no queda de otra. Es que no tengo cargadores de extremo. ¡Qué rabia, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué dices? El pibe se la ha sacado. ¡No te creo, tío! ¡Qué brutal! Brutalítico. Te juro que no me lo esperaba para nada. ¡Qué golazo, tío! Buah, brutal, o sea, vaya, vaya win, épica. Pues nada, gente, brutal, o sea, 20 pases, madre mía, lo que hemos liado aquí, 61% de posesión, al final en extremis, sin fútbol extremo, al límite, Díaz siempre, tío, es que Díaz, cuando no está el panita, Díaz siempre está ahí, siempre, tío, una locura. Pues nada, gente, poco más que decir, como siempre, la suscripción, qué mejor forma que estrenar nuevo layout con una pedazo de win, así que nada. Y nos vemos mañana más tarde con más, ¿ok? Nada, gente, un saludo, un abrazo, nos vemos. Adiós. También os recuerdo, gente, que en la descripción tenéis a mi contacto de cuentas Fresh de Captain Subasa, decirle que venís de parte mía, de parte de Neo, ya que me ayuda muchísimo, así que si a alguno le interesa alguna cuenta con muchas DreamWorks, pues que vaya a la descripción y contacte con él.